Música Bueno, es un placer para mí estar con el actor, músico, cantante Naim Tomás, estrella del underground Sí, y todo mal, además Naim, tú antes molabas Ya, tú sí que antes molabas Yo antes molaba también Tú antes molabas ¿Te han dicho alguna vez a alguien en serio? Tú gritándote, tú antes molabas, Naim Me han dicho de todo, me han dicho que sí soy adoptado Me han dicho que no sé qué, que no sé cuánto ¿Cómo que sí eres adoptado? Sí, 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 o sea ¿Tus padres? No, qué cojones, mis padres Ah, alguien por la calle Se comentaba, se decía Que eras adoptado Que eras adoptado Y mis padres lo afirmaron Lo afirmaron, tú eres muy conocido, entre otras cosas Joder, empezó a llover, qué puta Sí, qué puta Pero vamos a aguantar el tema Sí, aquí Sí, aquí lloviendo con Naim Tomás Joder, aguanto Estamos a tope, eh Aguanto mi timeline en Twitter, no voy a aguantar una lluvia ¿Es muy duro? Nah Naim Tomás, para que no se acuerde, es uno de los pilares de Operación Triunfo 1 Sí El bueno, como gran hermano 1, los que han sido buenos Bueno, sí Y creador de la que para mí es una canción imperecedera Tu música es mi voz También, que no te acuerdas ni del título, macho No, no se llama Tu música es mi voz Mi música es tu voz Mi música es tu voz Eso, eso Bueno, es que mi voz puede ser tu música Tú eres muy índice Y viceversa Sí, sí O sea, que tendría sentido Mi música es tu voz Sí, sí Y tu voz es mi música Sí, yo cuando era pequeño corría que me las pelaba y viceversa también Exacto Sí De hecho, se me acaba de olvidar, ¿cómo es? Tu voz es mi... Mi música es tu voz Mi música es tu voz Joder, eso ha quedado ahí para los... Anales Para los anales Anales Literal Sí, 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 tal cual ¿Qué tal fue OT? Bien, bueno, un concurso, sin más, un concurso sobreexpuesto Un concurso que fue una locura Fue una locura, ¿verdad? Una locura, absolutamente Una locura total Porque además estabais... Bisbal, Chenoa Rosa Rosa Bustamante Bustamante Sí, sí Tú y luego unos que nos limpiaban la moto No, qué va, hombre Aquí limpiábamos la moto todos a todos Porque al fin y al cabo cuando fuimos Tampoco nadie sabía ni quiénes éramos ni nada Y lo bonito era eso, ¿no? Al fin y al cabo que cada uno era persona No personaje Eh... Tú, si te das cuenta ahora El tema de los talent shows es de broma ya O sea, ahí como... ¿Cómo ves de diferente un talent show de ahora al que tú hacías? ¿Sabes lo que pasa? Es que no veo talent shows Pero bueno, sabes que hay un montón, ¿no? Sí, sí, sé que hay un montón Lo que pasa es que de alguna manera me da como un poquito de... De... De penilla ¿Penilla o de mal rollo? No, de penilla ¿Por los que participan? Ya no solo por los que participan Sino por, más que nada Por cuando alguien gana Sí ¿Qué continuidad le dan? Ya, o sea, ¿qué está ganando? Exactamente Realmente, ¿quién gana? Eso es lo que a mí me... Basile Casi siempre No, ¿quién gana? No sé... Claro, yo creo que ellos solamente quieren una plataforma, ¿no? Para... Como quien lo peta en YouTube Sí, pero a ver, yo... Los chavales que se presentan Me parece lo más lógico del mundo Que te presentes a una oportunidad que te están dando Claro La cuestión es lo que te digo ¿Quién gana? ¿Tú ganaste algo? Yo gané... A ver, yo tenía la posibilidad Yo trabajaba de esto mal Como ahora, o sea, siempre... Sí, tirando Sí, tirando, como siempre Y sigo trabajando de esto, tirando Claro Quiero decir... Pero sigo trabajando de esto O sea, a mí me da de comer lo que a mí me gusta Que es actuar, que es estar en el teatro Que es actuar, estar en el teatro Por cierto, estás en el Teatro Quevedo En el Quevedo Cosas de mamá y papá Exacto, con María Luisa Merlo Con Juan Besegueri Con Marta Valverde Y la verdad es que... Bueno, que quieras que no La posibilidad de poder hacer lo que te gusta Es lo que yo, como persona, buscaba Pero... Lo otro fue un añadido Unas experiencias súper bonitas Te has hecho un mito Sí ¿De qué crees que eres un mito? De la cultura kitsch española Por supuesto Una mezcla entre... Entre ganar y perder O sea, y quiche Es que... Eres una especie de David Hasselhoff Pero que en medio se lo ha pasado peor O sea, que no ha tenido tanta juerga No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo al menos soy capaz de comer una hamburguesa Sin colgarlo en YouTube Ay, bueno Y tu vida no está arruinada por el alcohol y las drogas Eso siempre suma, ¿eh? Sí, bueno, siquiera que no Lo de David Hasselhoff ha sido bueno Espera que te empujo Pero además Tú, estoy en una cosa de tu currículum que me alucinas Que has trabajado con Andy García Sí Y Chiquito de la Calzada Sí Ya la hostia hubiera sido trabajar al mismo tiempo con los dos No crees que te estás encasillando, ¿no? Andy García y Chiquito de la Calzada No, el loquiz Ah, vale, vale No, con Chiquito de la Calzada, ¿cómo fue? Que es el que más me interesa Hombre, por supuesto ¿Con demor? Es la puta hostia Chiquito es Dios Chiquito es Dios Naim, tío Chiquito es Dios, tío Es flipante que una industria como la española Que tampoco da para mucho Pueda dar a alguien como tú Que has estado con Andy García Con Chiquito Que no te uno Y no te cuento más Y no te cuento más Un momento que te hayas dicho Joder, ¿qué hago aquí? ¿Qué loco es esto? Es que siempre me miro No sé por qué siempre he tenido como esa distancia Para tomármelo todo Creo que esta industria Tú lo sabes bien Es una industria de subidas y bajadas Y tampoco me obsesiono Pero yo creo que uno de los momentos Cuando tú llegas a En Beverly Hills Llegas a una habitación Y te encuentras en una suite brutal Andy García Es como... Joder, ¿qué pasa aquí, no? Jor Qué guay Sí, un poquito Y bueno, trabajar También trabajé con Jennifer López En una serie ¿Con Jennifer López? Haciendo de su hermano ¿En serio? Te lo juro Te lo juro ¿Y qué tal Jennifer López? Bien Bien, ¿no? Muy a su rollo, tal Bien Bien La verdad es que es una No era tan famosa como ha sido después No te estaba preguntando por el culo No, yo sí Pero no era tan famosa como es ahora Era justo después de hacer Selena Ajá Ahí en esa época ¿Y era enrollada o qué? Sí, la verdad es que sí Era una tía muy simpática Muy graciosa Joder, Naim, tío Creo que el que le ha ido mal Es a Bisbal comparado a ti O sea Los cojones Bisbal está ahí Tiene que hacer de Bisbal Pero tú Eres libre y salvaje, Naim Tal cual ¿Tú hiciste la canción metiéndote con Operación Triunfo también? Sí La de que si juntabas una letra de cada frase Ponía Operación Triunfo, muere en el infierno Eh, algo así Coño, tampoco fue tan duro Pero ¿Por qué hiciste eso? Pero tampoco fue No fue Operación Triunfo Fue a Vale Music A Vale Music Ah, vale Y la idea fue que Simplemente Pues la industria Sí, por tocar los huevos, ¿no? No, no, no La industria discográfica Es asquerosa La manera que tienes de protestar Es haciendo una canción Una cosa así Te voy a dar la oportunidad De lanzar un mensaje a todos tus haters Para despedir la entrevista No, que me hacen la vida muy divertida Que son haters y son genios también Porque ya también me flipan ese tipo de relación No, no, no A ver Lánzales un mensaje ¿Qué tú quieras? Bueno, haters Os espero en mi timeline Os quiero mucho ¿Cuál es tu time? ¿Cuál es? Arroba Arroba Naim Thomas Upa, no equivocarse Perfecto Sí, es complicado Difícil de cojones No, no, no No, pues Lo peor de todo es que un día Pilla un hater Saqué su foto Uff Tuiteé su foto Uff Y dejó de hatearme No sé por qué Sí Ya no me hatea Por favor, hateame Que me divertía mucho Les mandamos un saludo a todos Saludos, haters Y gracias Naim Un placer, Antonio